Continuamos en viajar, es un placer. Cada vez más los jóvenes de nuestro país se van a distintos países del mundo y quizá uno de los más exóticos y evidentemente lejanos es Australia. Hay una empresa que se llama Aussie U2 que se dedica a ayudar un poco a los jóvenes a abrirse un poco camino en Australia. Pero nadie mejor que sus responsables para contárnoslo. Tenemos aquí en el estudio Isabel Guerrero. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué es Aussie U2? Aussie U2 es un grupo de apoyo online que asesora a españoles que quieren emigrar a Australia. Les ayudamos con todas las gestiones necesarias a la hora de dar el salto al continente australiano. Embarca temas de visado, temas de alojamiento, temas de la elección de una ciudad u otra en función de los objetivos del viaje. Y sobre todo, que esto es lo que nos hace diferentes al resto, les ofrecemos un servicio de welcome. O sea, cuando el estudiante llega a Australia, hay un colaborador en cada una de las principales ciudades. El colaborador recibe al estudiante el día de su llegada. Se va a tomar un café con él o una cerveza, lo que le apetezca. Le explica la información útil sobre la ciudad que ha elegido. Le acompaña a hacer las gestiones prácticas que requieres cuando llegas a una ciudad nueva. Véase la cuenta bancaria o el teléfono móvil, etc. Cuando dices el estudiante, ¿quiere decir que va a estudiar o va también a buscar trabajo muchas veces? Ambas cosas. Hoy en día, con el visado de estudiante, puedes trabajar hasta 20 horas semanales. O sea, que la mayoría estudian inglés, sobre todo. Y luego trabajan en un pub. Y luego trabajan en un pub o en lo que surja. La verdad es que para encontrar un trabajo cualificado necesitas un buen nivel de inglés. Por eso nosotros motivamos el estudio y la mejora del idioma para luego poder acceder a puestos cualificados. Porque Australia ha sido una tierra de acogida de mucha gente. Al principio fue una colonia de convictos. Al principio colonia británica. Llevaron a la primera flota, etc. Pero evidentemente, aparte de los que son propiamente procedentes de las islas británicas, hay una gran cantidad de asiáticos, de vietnamitas, etc. Gente que a lo largo de la historia, pues esto ya no es tan fácil. Hay que pedir un visado. Hay que demostrar que vas con buenas intenciones, para decirlo de alguna manera. Exactamente. No es tan fácil. Yo creo que esto nos lo puede contar mejor Marta, que está allí, que ha pasado por todo el proceso. Y que está al corriente de todas las novedades al respecto. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Marta Caparrós, que es la fundadora de Aussie U2. Y que le tenemos que agradecer, en principio, que esta noche no duerma por culpa nuestra, porque son 10 horas más. Marta, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Y vosotros? Es de noche, es de noche, pero estáis en plena primavera. Nosotros en otoño. Sí, sí. Estamos casi, casi, casi en verano. Ya se nota por aquí. Cuéntanos un poco cómo es la vida de una persona que, en un momento determinado, decidió irse tres meses a Australia, pues para conocer un país que todo el mundo, lógicamente, quiere viajar a Australia y que decide quedarse. Pues, hombre, tendría que resumírtelo muy rápidamente, ¿no?, en estos últimos cinco años. Pero sí, como bien dices, vine con una única intención y era conocer el país y mejorar mi inglés, básicamente. Y, pues, poco a poco me fui enamorando del país, del estilo de vida, de la cultura que tienen aquí también con el tema del deporte, el no estresarse tanto por el tema del dinero, poder vivir en una ciudad, vivo en un pueblo muy pequeñito. Y, entonces, todo eso fue poco a poco enamorándome. También el hecho de conseguir aquí trabajar. Durante dos años estuve trabajando en una empresa de marketing. Y, entonces, poco a poco fui viendo que muchos españoles que iban llegando aquí a Australia tenían las mismas necesidades que tuve yo en su día. Que era, pues, eso, que llegaban aquí a Australia y la verdad es que estaban un poco perdidos, ¿no? Que no sabes ni por dónde empezar, no entiendes el inglés, no sabes cómo viene una cuenta, no sabes a qué escuela ir. Entonces, poco a poco fue surgiendo esta idea de ayudar o montar, ¿no?, este grupo de apoyo para que otros españoles, pues, lo tuvieran un poquito más fácil de lo que lo tuvimos nosotros cuando llegamos aquí. ¿Cuántos españoles crees que hay actualmente en Australia? Uf, pues, es que no tengo ni idea. Yo te digo, más o menos, nosotros ahora mismo debemos tener aquí unos 200 o así, pero yo te digo que el año pasado se dieron 1.400 visados de estudiante, más turistas. Ostras, pues, es que te diría, vamos, no tengo ni idea. Vas poco por la embajada española. Vas poco, te invitan poco ahí el embajador y dicen, no, toda la colonia española que hay en España. O sea, estáis un poco dejados un poco de la mano de Dios. Desperdiga. ¿Dejados de la mano de Dios? No, no, qué va. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Para Australia es enorme. Ya, ya. O sea, yo puedo saber más o menos los españoles que hay aquí viviendo en Byron Bay, que es donde yo vivo. Sí. Y tengo controlados más o menos a los estudiantes que tenemos nosotros y a algunos viajeros que nos escriben. Pero, claro, hay muchas agencias que trabajan y mucha gente que está viniendo hacia aquí. Ahora sería un poco locura intentar darte un dato. ¿Qué estudia normalmente la gente que vosotros conocéis? Inglés. Inglés totalmente. El 90% de nuestros estudiantes intentan mejorar el inglés cuando vienen aquí. Mucha gente también viene con visado de turista y al final se da cuenta que necesita un visado de estudiante porque necesita aprender inglés y, además, porque sin visado de estudiante, es decir, con visado de turista, no se puede trabajar. Es ilegal. Con lo cual, con este visado de estudiante, todos los españoles pueden trabajar hasta 20 horas por semana. Y, la verdad, es que aquí el trabajo no cualificado, es decir, no cualificado, es trabajar en cocinas, camareros, jardineros, mudanzas, granjas. Entonces, todos esos son los trabajos que optamos hoy en día los españoles con un nivel bajo de inglés, ¿vale? De eso no falta el trabajo. Le decía yo a Isabel que normalmente 20 horas lo más lógico es trabajar en algún pub, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que trabaja, pero aún así, para trabajar en un pub, tienes que tener un mínimo. Un mínimo en inglés, el problema básico que tenemos los españoles cuando llegamos aquí, sobre todo los que tenemos entre 26 y 35 años, ahora parece que los que ya están empezando a acabar carreras a lo mejor van un poquito más preparados, pero, por ejemplo, mi generación, yo tengo 30 años, yo hablaba cero inglés. Entonces, claro, con esos niveles de inglés cuando llegas aquí no te quieren ni de camarero, porque es que no te puedes comunicar. Entonces, ahora los chavales que llegan con 22 años llegan con algo más, con algo más, pero lo que son generación de, pues eso, los que tenemos entre 26, 27 hasta 35, por no decir a los que un poquito más, nuestro inglés es pésimo. Entonces, las opciones que tenemos realmente son de trabajos no cualificados, y eso es lo que la gente tiene que tener clarísimo, que aquí no va a venir y se va a sentar en una oficina, aquí va a venir a trabajar, ¿sabes? Que si se te caen los anillos, Australia no es tu sitio. Ya, ya, bueno, pasa también en otros países anglosajones que dice, no, estamos bien pagados los jóvenes que estamos trabajando, pero trabajamos muchísimas horas. Esto me pasó hablando con gente en Boston, en Nueva York, etcétera, etcétera. Yo lo que te quería preguntar es si realmente tú crees que la gente viene a Australia a aprender inglés, o viene a Australia, los jóvenes españoles, a buscar o a labrarse un futuro y a buscar un trabajo que aquí en España posiblemente les cuesta más encontrarlo. A ver, hay de todo. Evidentemente, una de las cosas que, o sea, no hay, hay muy pocos españoles, y hablo de los estudiantes que yo tengo, que puedan venir aquí sin trabajar. O sea, todo el mundo necesita trabajar, a no ser que tu madre o tu padre, evidentemente, cada mes te dé un dinero. Y no te manda a Australia normalmente en estos casos, es decir, autosustento, ¿no? Evidentemente, te mandarán a Inglaterra. O sea, Australia es muy caro, entonces necesitas trabajar, con lo cual todos vienen con un objetivo, que es aprender inglés y trabajar. Pero sobre todo trabajar porque es que si no trabajan no pueden mantenerse. Entonces, claro que sí, vienen aquí con ganas de trabajar. Pero lo bueno es que, al menos los que vienen a través de OCI YouTube, les dejamos muy claro que sí, que pueden encontrar trabajo, pero hay que salir a la calle, hay que buscarlo, nada de e-mail, cuenta fría, y hay que ganárselo. ¿Sabes? Que no es un trabajo que te va a venir a tu casa, hay que moverse. La gran noticia de estos últimos meses es el tema del nuevo visado Work and Holiday, trabajar y pasar vacaciones. ¿En qué consiste y cuáles son las características fundamentales? Bueno, pues este, por fin, ha llegado, llevan muchos años intentando llegar a un acuerdo entre ambos países. Y, bueno, resulta que a partir del pasado lunes, si no me equivoco, todos los españoles pueden optar a este visado. Solo hay 500 plazas, ¿vale? ¿Al año? Y se trata, al año, sí. Y se trata de un visado en que puedes venir a Australia durante un año completo, o sea, 12 meses, y puedes venir a trabajar libremente. Es decir, tú puedes venir aquí, no necesitas un visado de estudiante, no tienes que pagar un curso, pero si quieres estudiar, también puedes estudiar hasta un máximo de cuatro meses. Y puedes trabajar, pero no puedes trabajar para el mismo empleador más de seis meses. Es decir, cada seis meses, o sea, durante ese año deberías tener dos trabajos diferentes. O sea, lo que ellos quieren es fomentar la movilidad, ¿no? La movilidad de los jóvenes españoles hacia Australia, pero solo durante un año, y que, sobre todo, se cumplan los requisitos, ¿no? Que no son pocos, que ha sido bastante lioso esta última semana en saber exactamente qué es lo que piden y cómo se solicita. Entonces, lo que tienen que hacer los españoles es solicitar, tienen que rellenar un formulario. ¿En inglés? Sí, tienen que rellenar el formulario en inglés y se envía toda la documentación a Berlín, ¿vale? Por correo tradicional, postal. Ya. Vale, entonces, se tiene que adjuntar una carta de apoyo del Gobierno, que esta carta de apoyo la emite la Secretaría General de Inmigración del Ministerio de Empleo. Entonces, para conseguir la carta de apoyo, se tiene que llevar el DNI electrónico activado y llevar escaneado en un USB, el certificado que muestre que tienes un mínimo de dos años de estudios superiores. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener estudios superiores, tienes que tener un nivel de inglés funcional, ¿vale? Que para ellos funcional es un mínimo de 4.5 de IELTS. ¿Qué más? ¿Qué más se tiene que...? Bueno, tienes evidentemente el pasaporte, no se pueden llevar hijos. Familias, claro. Ni, exacto, familiares, ¿qué más? Tienes que tener entre 18 y 30 años. Y 30 años, exacto, exacto. No sé, se tiene que tener también dinero. Es decir, lo que quieres saber que... Que no estés masticando. Exacto. Hay que tener en la cuenta un mínimo de 5.000 dólares australianos y luego tener el billete de vuelta también, ¿vale? Entonces, es un poco... es bastante aparatoso el tema, ¿no? Y el tema de enviarlo también a Berlín y luego que la información ha sido bastante confusa... Pues esto nos está trayendo... Ahora mismo estaba, pues hasta ahora en Twitter contestando preguntas de gente que no acaba de entender cómo funciona. ¿Porque tú crees que estas 500 plazas se van a agotar muy pronto o hay tanto complicación que en principio no se van a llenar? Pues mira, normalmente este mismo visado que lo tenemos los españoles en Canadá en Nueva Zelanda... Yo sé de gente que ha estado solicitando en Nueva Zelanda y en dos horas se han acabado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que Nueva Zelanda es online. Y aquí, además, se piden muchísimas cosas para venir a australianos. Lo primero que yo pensé cuando salió el visado es que realmente iban a volar. Pero ahora no lo sé, porque claro, te piden tantas cosas, la gente va tan perdida que no sé hasta qué punto... Dicen que si tú envías la documentación al cabo de dos semanas, más o menos te contestan y te dicen si has sido aceptada o no. Ya. Otra pregunta. Te iba a preguntar, porque te has adelantado un poco a mi pregunta. ¿Crees que para estas cosas que estás explicando es mejor Australia o es mejor Nueva Zelanda? ¡Uh! A ver, es que Nueva Zelanda y Australia son bastante diferentes. Ya solo, por ejemplo, el clima ya hace mucho para mí. Y es que cada persona es un mundo, ¿vale? Cada persona es un mundo. Evidentemente, aplicar... Yo creo que para Nueva Zelanda solo hay 250 plazas y sé que vuelan... O sea, que tienes que estar en el ordenador dándole al clic, 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 clic para que te acepten, ¿vale? Evidentemente, yo, si tuviera en mente viajar, me da igual dónde. Me voy a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, lo que me salga, ¿no? Pero Australia tiene todo eso, pues eso, tiene... Hay muy buenos... El tema del trabajo está muy bien, la calidad de vida es muy alta, el clima... Entonces, ¿qué pasa? Que todos son como muchas cosas positivas, ¿no? Que últimamente están atrayendo mucho y que los españoles, pues, cada vez se sienten más atraídos por Australia. Y ahora le preguntaremos más cosas a Isabel Guerrero. No quiero quitarte más horas de sueño, pero has tenido la oportunidad de recorrer un poco el país y conocer un poco todas las zonas. ¿Yo? ¿Me preguntas a mí, perdón? Sí, a ti, a ti. A ti que estás en el ordenador, a ti, Marta, a ti, Marta. Sí, 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 y tanto. He tenido la suerte de hacerlo por mí misma cuando llegué por primera vez hice de Darwin hasta Tasmania, es decir, desde el norte hasta el sur, hasta la isla de Tasmania, y luego mi familia es muy viajera también, así que han venido varias veces y cada vez que vienen, pues, nos creamos una ruta de esas grandes, grandes. He estado prácticamente en casi todos los sitios excepto en Adelaida. Como ciudades, es la única ciudad que no he estado. He estado en la costa oeste, en la costa oeste, en el norte, en el sur, en Melbourne, pero no en Adelaida. Muy bien. ¿Alguna recomendación ya para terminar a las personas que se están planteando el hecho de escaparse o irse a Australia a aprender inglés o a conocer un mundo? Pues que lo hagan, que es una experiencia maravillosa, que sea con el work and holiday o que sea con el visado estudiante o que sea con el turista y se lo vengan unos días, pero que es un país maravilloso y que aunque es un poco difícil al principio, que si quieres puedes, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Pues muchísimas gracias, Marta. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Gracias a ti. Muchas gracias por llamar. Un abrazo. Adiós. Buenas tardes. Continuamos en viajar. Es un placer ya aquí en el estudio con Isabel Guerrero, que de alguna forma nos va a contar un poco cómo contactar con vosotros y hasta qué punto podéis ayudar y cuáles son, de alguna forma, las preguntas que os hacen más asiduamente. A Aussie, que viene de Australia, a los australianos se les llama Aussie, you too, ¿no? Exactamente. Tú también puedes ser australiano. Yo también. Una forma de explicarlo, ¿no? Todo el mundo. Todo el mundo puede serlo, exacto. Pues nosotros tenemos una página web, obviamente, y luego somos muy activos en redes sociales. Tenemos una comunidad bastante grande en Facebook. Y, bueno, nos puedes contactar a través de Facebook, a través de nuestra dirección de e-mail. Nuestra web es occu2.com. Y ya te digo, estamos prácticamente 24 horas online y disponibles para contestar a preguntas concretas. Y, además, organizamos regularmente charlas, que si buscáis mediante el hashtag mepiroaustralia, encontraréis toda la información relativa a las charlas. Suelen ser presenciales. Las próximas que tenemos planeadas son en Barcelona y en Madrid. No hay fecha concreta, pero informaremos en breve de las mismas. Y luego también vamos a organizar alguna online para que la gente del resto de ciudades se pueda conectar también. ¿Vivís de eso? Obviamente. ¿Cobráis por asesorar? No cobramos al estudiante. Es un servicio gratuito para el estudiante, pero somos colaboradores de las escuelas. Tenemos acuerdo con prácticamente todas las instituciones educativas... Las escuelas de inglés que hay en Australia. De Australia, exacto. Y estamos incorporando otro tipo de cursos también de titulación superior. Es una especie de representantes, un poco de las... Correcto. Exactamente. Pero para el estudiante es un servicio gratuito. ¿Tú has ido muchas veces por ahí? Yo he estado dos veces. Hace poco tuvimos la reunión anual del equipo. Somos 20 personas ya. Y tuve la oportunidad de viajar hace un mes. Conocerles a todos, ponerles cara por fin. Y luego también de conocer parte del país que no conocía. ¿Porque de alguna manera 20 personas de España o también de otros países? La mayoría son españoles, pero hay de otros países. Hace poco hemos lanzado nuestros servicios en Italia. Entonces hemos incorporado a un mini equipo de italianos. Y en Latinoamérica también. En Colombia. Y ahora tenemos plan de seguir ampliando. Con lo cual intentamos que siempre haya un representante de los nuevos mercados en el equipo. Para ayudar a los nuevos estudiantes. ¿Cuál es el equilibrio de una persona que dice voy a Australia, quiero trabajar. Y de alguna manera has dicho que representáis escuelas. Por tanto, de alguna manera tienen que pagarse los estudios de inglés. Y eso cuesta un dinero determinado. Luego decía Marta que hay que tener 5.000 dólares australianos en la cuenta. ¿Cuáles son las líneas generales? Es decir, ¿cómo funciona el negocio propio de uno que diga voy a acogerme a este nuevo visado de Work and Holiday y voy a pasar un tiempo en Australia? Bueno, en concreto el Work and Holiday, los requisitos son los que ha comentado Marta. Yo creo que si te vas por tu propia vía con un visado de estudiante es posible aplicar otra fórmula. O sea, no hace falta que te lleves 5.000 euros o el equivalente a 5.000 dólares. Pero sí que te tienes que llevar algo de ahorros. Y luego, yo creo que lo ideal es, ya que estás ahí y que el visado de estudiante te permite trabajar, hacerlo. Porque te puedes ganar muy bien la vida. De hecho, la mayoría... Ya, pero a grandes rasgos. Es decir, estudiar inglés en una escuela más una manutención mínima, comer y tal y cual, cuesta X. Y para eso hay que trabajar Y para equilibrarlo más o menos. ¿De qué estamos hablando? Exacto. Pues estamos hablando, yo creo que te tienes que ir con unos 2.500 euros ahorrados y luego pagarte el curso de inglés, que depende de la escuela, depende del tiempo que estudies. Eso ya informaríamos a cada estudiante en función de los detalles. Y ya te digo, con 20 horas de trabajo semanales te puedes pagar el curso y puedes vivir. O sea, se puede sobrevivir fácilmente. Muy bien. ¿Te gustaría añadir alguna cosa más, Isabel Guerrero? Pues que estamos disponibles para todo el que esté interesado en Australia, no solo como destino turístico, sino como aventura. Y que animo a todo el mundo. La verdad es que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Y no te... las dos veces que has estado no has tenido la tentación de quedarte a vivir allí. Sí, cada vez que voy, cada vez que voy. Nunca lo descarto del todo. Eso de ir a Sydney y que ves que el sábado por la tarde todos los propietarios de vereros salen a navegar por la bahía y luego aparcan prácticamente el yat en su casa que está en la bahía y tal y cual. Eso es bastante atractivo, ¿no? Mucho, mucho. La verdad es que siempre vuelvo a Barcelona con la lista de propósitos. De madrugar, de hacer vida sana, deporte, comer bien, etc. Es otro modo de vivir. Es otro modo de vivir en la vida. Sobre todo a mí lo que más me gusta es el entusiasmo que sienten por cualquier cosa. Son muy alegres y muy entusiastas. Y eso la verdad que se contagia. El inglés no es precisamente ni el de Oxford, ni el de Cambridge, ni el de Eton. Es otro tipo de inglés. Es otro tipo de inglés. Al principio cuesta un poquito, pero enseguida te haces con él y la verdad que te lo ponen fácil. Pues muchas gracias Isabel Guerrero y hasta una próxima ocasión. Muy bien, gracias a vosotros. Viajar es un placer. Volvemos de inmediato.